muy pero muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches apasionados del fútbol bienvenidos a una nueva jornada a fc 24 con rejuntados y la carmen bienvenidos sean ahí ustedes se pueden ir uniendo a esta tribuna esta barra para alentar hoy vamos a promediar lo que es la temporada y hoy vamos a llegar a jugar no sé si 45 partidos porque creo que faltan cinco fechas para que digamos lleguemos a mitad de temporada entonces capaz que hoy lo hacemos un poquito más resumido en los cinco partidos que quedan así ya dejamos la mitad de la temporada pronta y lista ok bueno bueno venimos mal venimos intentando levantar cabeza todavía no nos podemos acomodar en la tabla de posiciones todavía no podemos afirmar nos venimos más en caída libre que en ascenso estamos ahí hoy vamos a jugar frente al cartagena un equipo que está prácticamente igual que nosotros en puntos y en la tabla de posiciones lo que tiene la liga de momento es que ganas un partido y subís bastante y así mismo perdés un partido o empatas y caes bastante o sea está muy parejo en lo que es la zona baja media de la tabla arriba si están creo que las palmas es que está punterísimo nosotros para lograr el ascenso tenemos que aspirar al playoff o sea un ascenso directo tanto por primer puesto segundo puesto yo creo que es un poco utópico pensar eso como venimos no así que bueno vamos a ver hoy cómo podemos quedar una vez que haya finalizado la mitad de la temporada y veremos si podemos hacer algún fichaje me gustaría meter algún jugador en la zona de adelante no que estamos un poquito ahí con canté y ramiro que no se terminan de despegar kava sol y kava si es un jugador que ha rendido pero necesitaríamos necesitaríamos perdón otro otro delantero por ahí no no sé la mitad de la cancha capaz que también habría que tocar algo en lo que sí estamos muy bien es en el arco con con dedecki ese está clarísimo y recuerden que chacal nuestro querido ex capitán y portero ha sido vendido así que bueno no lo tendremos más y tendremos que contar sólo con con él que es el arquero suplente que tenemos para enfrentar bueno copa de españa algunos partidos sin tanta relevancia me dejo de charlas señores y señores comenzamos día del partido hacemos de locales en el tic arena recibimos al cartagena y a ver si podemos arrancar con una alegría bueno llegamos con la ilusión a esta sol y el gran sol y cada que nos ha rendido bastante anotó dos goles en el último partido es uno de los goleadores creo que debe ser el goleador del equipo de momento el que más goles ha convertido bueno veremos si puede seguir por por la senda del gol hoy ya saben de locales hay que hacerse fuerte y más con estos equipos que son los que están digamos peleando puestos con nosotros verdad y cartagena está ahí abajo a unos puntos nuestros y entonces es importante no no dejar puntos con esta gente bueno arranca señores dale arranca el partido vamos con ganas con fe con fe muchachos este partido hay que ganarlo por qué por qué porque sí porque jugamos de locales porque es un equipo de esos que están igual que nosotros peleando ahí la tabla esa en la posición es y bueno y no podemos rescindir puntos basori basori atención sabés que era para pegarle con era para pegarle con con cava es ese pase ahí aunque no era mala la intención si darío fue no hubiera cabeceado más o menos bien no era mala la intención es buena vez la tiene manu ahí toca y dale toca y barrio barrio hay darío que hiciste hay por qué pensaste tanto darío todavía no le pegaste de google bueno ya estamos fallando mucho después lo vamos a pagar caro estos los muchachos arriba muy cerrados tantas dudas ahí después saber lo que pasa no está para toque atrás buena pegale o flow pegale vos adiós dios dios la puntería muchachos estamos desperdiciando demasiado lo que estamos desperdiciando demasiadas lo que cree que te diga y esto después cuesta caro buena salir de ahí tocar ahí falta falta no fue falta eso agua agua dale loco dale media pila amigo va manu hace la personal hace la personal no fue falta tampoco eso bien entonces eso tampoco es falta no eso sí es falta está bien 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 dale 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 vamos 45 pasado ya estamos en tiempo de descuento señores se va se va al primer tiempo ahí está bueno 0-0 un partido donde hemos tenido chances de anotar pero no hemos podido y eso puede costar caro voy a meterlo a ramiro por canté y lo voy a meter a garcía a tony por por julito vamos a hacer dos cambios para arrancar el segundo tiempo a ver si podemos cambiar algo dale arranca el segundo tiempo vamos buena pelota dale buena pelota dale se va a manu bueno se va a manu bueno va a ser la diagonal toque ahí hay rápido rápido esa pelota loco no me hace pase que diste ahí por favor porque se pase tan atrás porque se pase tan atrás ya le quedó una contra mira para hito para hito para hito la manita atrás la manita atrás por favor la manita atrás la manita atrás bueno esto lo veo bien la manita atrás bien vamos 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 a dar el córner córner sacamos esta dale dale arriba 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 cuidado hay dios esto hay dios hay 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 acá que está complicado eh mucho córner arriba tuya bien de becky bien de becky con suspenso ahí cortita ahí cortita cortita dale vamos nico pica 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 ahí esa va a darío fabián va a darío fabián ay por qué la adelantaste por qué la adelantaste si iba a cava para el gol bueno para el gol para encaraba no si le dabas el pase capaz que a ver ahí buena dale dale pégale pégale no no la que te tapa el arquero es increíble es increíble que no nos quede ni eso no la que nos tapó el arquero madre mía que nos sacó el arquero bueno cuando no 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 quiere no quiere y no hay caso y ahora viene el cartagena verás vos de becky agarre agarra esa pelota bien bien vamos 86 y no nos va a quedar otra eh una te pido eh una te pido ahí ahí esa dale 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 te vas darío te vas darío te vas darío pegale 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 no no es un hijo de puta el arquero es un hijo de puta el arquero no te puedo sacar todo no te puedes sacar todo loco bueno hicimos lo que pudimos un empate que no sirve no sirve bueno acá se hace la venta no la la transferencia de chacalin de al al no recuerdo al luton creo que se fue bueno una compra excelente o sea una venta excelente mejor dicho por 980 mil ok bueno es un dinerito que nos va a entrar ahí a ver qué más tenemos chacal fue vendido al luton exactamente bueno acá tenemos para el reclutamiento mirá acá acá tenemos que los canteranos vamos a ir para ahí ahora para ahí tengo juan cruz necesito jugar más dice bueno ehm cuento contigo los momentos clave vamos a mentirle un poco pero bueno a ver informe de reclutamiento 15 años necesito jugadores de 17 por ejemplo este toure desconocido vamos a a a contratar jugador y eh colibari también eh posición delantero no o medio campo lo vamos a contratar estos dos estos de 15 años no porque bueno este es portero estos de 15 años no porque no pueden jugar con 15 años creo no pueden jugar tenemos que tenerlos ahí igual nada eh dale listo bueno dale avanzamos el siguiente partido frente al zaragoza otro de los que está ahí igual que nosotros así que nada lo vamos a ir a visitar al zaragoza y bueno bueno gente a ver si en la casa del zaragoza podemos hacer algo eh soli cava soli no estuvo no estuvo muy no estuvo fino en el último partido eh el partido pasado él lo pudimos de frente al cartagena podríamos haber hecho un poquito más eh podríamos haberlo ganado inclusive porque tuvimos chances tuvimos chances pero el arquero el arquero estuvo estuvo imparable tapó mano a mano ahí a darío fabián tapó como dos mano a mano que que ya te digo eh cuidado bien debe aquí igual nosotros también tenemos portero que te pensás loco que te pensás que ustedes no más tienen portero cartagena no va julito va julito y va julito ojo y va julito eh y va julito pegale vos julito no pero no pero tenías pase para el costado amigo tenías pase para el costado son estas cosas que pasan que vos decís pero viste también son esas esas jugadas que que hay dios cuando tenemos las clara tampoco las aprovechamos ahí si hacíamos un pase al costado yo creo que a ver no había forma de fallar eso no cuidado bien debe aquí epa 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 falta 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 no bueno si protestamos capaz que la cobramos bueno a ver dale vamos con esta dale vamos hoy nos quedó un mano a mano eh dale vas vos dale te vas te vas te vas y 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 te vas ahí mirá esa 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 era la jugada que teníamos que hacer hoy esa era la jugada que teníamos que hacer hoy muchachos esa esa por ahí podemos lastimar eh ya es la segunda que llevamos por ese lado si la primera hubiéramos hecho de esta jugada terminada en gol también esta es la jugada que tenemos que hacer le tenemos que venir por la por la izquierda al zaragoza mira esta es la jugada centro de la muerte ahí y siempre va a haber alguien que entra bien manu bueno que anota bueno vamos a probar por ese lado me parece que la la falencia las tiene por ese lado el zaragoza por la izquierda por la podemos lastimar cuidado bien 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 afuera 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 tenemos que intentar otro tenemos que meter otro buscar otro gol gente para estar un poquito más tranquilo a ver ahí esa dale te vas darío te vas 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 ya está le encontramos el punto débil al zaragoza muchachos es por ahí es por la izquierda ya está de vuelta a la misma jugada es calcadísima desborde y diagonal por la izquierda con darío fabián pase pase de la muerte centro de la muerte para mano y anota bueno dale le encontramos el fallo al zaragoza a ver si lo podemos aprovechar lo máximo que podamos vamos a sacarle todo el máximo provecho a esto encontramos un fallo en la defensa dale es por ahí es por ahí ya darío fabián y otra vez volante el mismo fallo ay mira vos me equivoqué era de vuelta el pase adentro problemas para la defensa sí sí manu bueno es un problema para para la gente pensar a goza dale final del primer tiempo señores bueno hemos sabido aprovechar las los huecos que dejan ahí por la izquierda a ver si para el segundo tiempo siguen con la misma falencia no hay en la izquierda y podemos seguir sacándole provecho podemos seguir sacándole provecho a ese fallo que tienen ahí la gente del zaragoza bueno se ve el zaragoza cuidado cuidado que viene por el descuento y la ponen todo cuidadín eh una que tuvo clara la mandó a guardar ya nos podemos 2-1 cuidado eh cuidado que ahora nos ponemos 2-1 muchachos a tener la pelotita por favor se los pido eh a tener la pelotita a tener la pelotita muchachos no queremos sorpresas no queremos sorpresas eh dale dale que le habíamos encontrado la vuelta este partido dale darío fabián mirá ponela ahí ahí está buenísima canté mirá vos canté está canté está lento eh canté le ganan todos los mano a mano 82 si se para el partido en algún momento voy a meter algún cambio cuidado acá tengo un miedo que esto termine en tragedia ay dios ay dios bien bien vamos a hacer cambio para lo voy a sacar a a canté lo voy a poner a ramiro lo vamos a meter a a garcía por juli por julito y yo creo que está no volve a meter a juan cruz que pide jugar y por darío no es el ahí puesto pero bueno vamos a meterlo vamos a meterlo vamos a meter un poquito de respiro al equipo un poquito de piernas frescas también dale para encarar los últimos minutos de partido dale granto buena la primera que toca juan cruz y se va 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 ahí hay cae el último ahí bueno menos mal que terminó el partido bien señores hemos ganado de logramos encontrarle la falla detectarle una falla en el primer tiempo al zaragoza lo pudimos lastimar y eso fue suficiente para ganar tres puntos de oro bueno jugamos próximo partido frente vamos a recibir nuestra casa hay granada granada viene octavo granada viene octavo bueno uno de los que está no está en zona de playoff pero está en la zona alta de la tabla hoy para un poquito le voy a dar y le voy a dar titularidad hoy a ramiro por cante a ramiro lis y lo demás está lo voy a dejar así lo dejas le vamos a dar hoy la titularidad a ramiro a ver si puede entrar a hacer algo bueno vamos vamos a ver si le podemos encontrar alguna falla granada y lastimarlo como hicimos con el zaragos como señores jugamos en casita de recibimos 13 goles el máximo anotador de la liga lo tiene granada de este muchacho que está acá usnibus uní no sé cómo es así que cuidado con este cuidado con este que estamos con el equipo que tiene al goleador de la liga cuidadito eh cuidadito cuidadito que viene este mirá este usuni este es el peligroso este es el peligroso mirá este este que le agarró ahí es ese ay dios me agarró el goleador cuidado guay cuidado tranquilo 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 vamos bueno vamos con esta darío la tiene darío la tiene darío la tiene darío pegale darío pero con un poquito más de crítico con un poquito más de criterio darío le habías hecho bárbara amigo habías hecho la personal bárbara y eh la habías hecho muy bien a la jugada pero que te faltó decisión loco decisión dale dale metemos una contra ahí a ver ahí 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 toque rápido buenísima dale que te vas darío dale que te vas darío para la tenemos la tenemos dale tranquilo la tiene ramiro pegale ramiro pegale ahí la adelantaste una eternidad la adelantaste muchísimo loco es una lástima de época lo tenemos hemos tenido chances hemos tenido chance cuidado que le agarra el goleador de la liga usuni agarra el goleador de la liga y cuando le agarra este hay peligro cuidado ay dios cuidado la amaita atrás agarre bien debe aquí bueno final del primer tiempo final del primer tiempo final del primer tiempo hemos tenido alguna oportunidad ellos también partido parejo sin cambio para el segundo tiempo dale dale que jugamos en casa loco y en casa mirá vos cuidado 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 salga la edad de becky bueno nos clava quien nos clavó el goleador el goleador nos clavó quedó ahí solo bueno dale 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 vamos nos está costando más de locales que de visitante ahora eh tengamos fe que dale manu dale loco pero pica ahí hermano dale metela diagonal metela diagonal ah darío no no esa era era para hacer el gol ahí darío qué pasó darío qué pasó darío estamos jugando mal estamos este partido estamos regalando chances mirá vos y se viene bien buen corte ahí que se venía de vuelta el goleador de modalidad le dales vamos con estar ahí ahí esa buenísima pégale pero pega el lujo pero pega el amigo bueno bueno el córner de becky 70 minutos dale qué lástima bolas que hemos tenido no la hemos podido aprovechar arriba bien de becky bien de becky para de becky que está complicada la cosa ahí 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 bueno a ver julito ahí ay dios julito rápido con el toque ahí ahí esa dale darío mete la diagonal darío dale darío pégale pégale pero pégale bien lo pero pégale con criterio ahí casi se mete uno en contra pégale con criterio darío le falta mucha potencia a los disparos de darío fabián eh te digo que uff lo colgué ahí bueno se viene uy qué mal parado que quedamos buenísima el capitán buenísima el capitán na na dejate de joder dale loco dale 89 la última la última dale 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 ahí dale no no me lo terminés hijo de puta no me lo terminés no me lo terminés sos un hijo de puta si era el ataque para los otros seguramente adicionaba 10 minutos más bueno bueno gente hemos perdido eh bueno a ver vamos a visitar al albacete al albacete al albacete otro de los que está ahí igual que nosotros en puntos y demás y bueno nada hay contratos para revisar el loco Gerald flow pro andrés herrera de becky de becky nico fernández esto lo vamos a esto lo vamos a a a a a tocar eh estaba en buena forma últimamente dice si dale 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 buena forma sé que la gente está hablando sobre puede ser algo mejor tus resultados me sirven para de becky fernández herrera de becky fernández herrera vamos a ir a a renovar contratos gente vamos a ir a renovar contratos bueno vamos a jugar los últimos dos partidos que nos quedan frente al albacete y luego creo que venía el a la vez o no recuerdo cual era eh para terminar la mitad de la temporada ok vamos a vamos a visitar al albacete que tiene 21 puntos tiene un punto menos que nosotros o sea todos los equipos estos que nos están tocando son equipos que están como nosotros ahí peleando esa parte eh así que bueno bueno dale a ver si podemos ganar de de visita ya que de local se nos está haciendo complicado ahora se nos está complicando de locales pero bueno a ver si de visita podemos hacer la diferencia eh estos dos partidos últimos que van a quedar ahora para terminar la mitad de la temporada son clave son clave para arrancar la segunda temporada después la segunda temporada la segunda mitad de la temporada este para arrancarlas ahí en una posición digamos que se pueda pelear algo porque si no después se va a poner difícil la última parte este partido hay que ganarlo muchachos vamos 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 que estamos cuidado 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 buena Darío que pisadita que se mandó Darío y va Darío y en cara y en cara y en cara ahí arribita 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 peguele ay dios ay dios ay que estuvimos cerca que jugadita que se mandó Darío eh ah se mandó una pisadita el loco cuidado cuidado paradito paradito no me lo dejen 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 pero meta presión ahí 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 bien bien salimos ahí buenísima dale te vas Ramiro te vas Ramiro te vas Ramiro te vas Ramiro dale que tenés pierna 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 pegale 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 el arquero no puede atajarte todo loco el arquero no puede atajarte los arqueros rivales hoy están ah los arqueros rivales hoy están con unas ganas de atajarse todo unas ganas de atajarse todo tienen los arqueritos rivales hoy no no le sacaron un mano a mano Darío ahí Ahí, rápido Ahí, rápido Dale Dale, Ramiro, esta Vamos Vamos No podés atajar todo, loco ¿Qué me vas a atajar todo hoy? Bien, Ramiro, bien Bien Bien, bien, bien Se reconcilia con el gol, eh Hacía rato que no metía un golcito, Ramiro, eh Cuidado Cuidado, no lo dejen, por favor, te lo pido No lo dejen, por favor, te lo pido La manita atrás, la manita atrás, la manita atrás Bien, 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 dale Me pongo muy nervioso Me pongo muy nervioso Pará Ahí Esa Toque ahí, buena Mirá allá Dale, Ramiro, pará Atrás, 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 atrás Ahí va Ahí Buenísima Manu Nah, pero el arquero está imparable, loco Se ataja todo, eh Es un DB que cualquiera Qué mano a mano que nos tapa, vos Dale, vamos Pará, pará, pará Ahí Mirá, pasá, pasá Pégale 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 Vamos Eh, no me podés atajar todo No seas malo Bien, Flow Bien, bien, bien Vamos, vamos Dos a cero Vamos Termina el primer tiempo Bien Bien, bien Buena victoria, señores Buena victoria Buena victoria Bien, bien Está Está Nos ha tapado dos mano a mano el arcadito rival ¿Qué? Mamita, eh Mamita Pero bueno, dale, dale Lo importante es que estamos dos cero Hay que cuidar esto, muchachos Hay que cuidar esto Dale Hay que tocarla Hay que tocarla Hay que cuidar la pelotita Hay que cuidar la pelotita, loco Ahí está Pase seguro Atrás No pasa nada Ahí Bien Mirá Pica ahí Esa Dale Va Darío Fabián Va Darío Fabián ¿Y? Cabecita Pégale Ay Ay Dios Era buena Era buena Era buenísimo Ahí Volvé ahí Ahí está Dale Falta ¿No? ¿No? ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno Cuidado La manita atrás Bien Pechito 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 Corner Bien Dale Pará Vamos a hacer Hay una amarilla Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Vamos a renovar un poquito las piernas Vamos a sacarlo a Ramiruli Lo vamos a meter a Canté El loco Gerald por Herrera Y El Tony Va por Por Julito Bien Ahí está Dale Vamos Vamos que falta poco Junte Vamos que falta poco Ahí se hacen los cambios Dale Hay que cuidar esta Dale Todos arriba 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 Bien Corner No No Bien Bien 80 80 80 80 Falta poco para que esto termine Cuidemos la pelotita por favor se los pido Cuidado Bien Bien Ahí Allá Bien Esa Te vas Mirá ahí Metesela Perfecta pelota Buenísima Atrás Ahí Ay no 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 ligamos eso No ligamos el rebote ese Pegale vos loco Ahí está Bueno Como puedas La cuestión que pasen los minutos 87 87 Dale Dale que se consuma el tiempo Que se consume Que se consume Y es lo que queremos Que se vaya el tiempo Que se vaya Que se vaya Cuidado Ya estamos Tiempo cumplido Va a ser victoria del equipo Va a ser victoria Por 2 a 0 Victoria importante 3 puntos importantes Bien 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 Y nos queda el último partido Para terminar La mitad de la temporada Que seguramente No sé si jugaremos de locales Bueno Último partido De la mitad de la temporada Para terminar De visita Frente al Levante Equipo que va Sexto en la tabla Estamos No voy a decir nada Me gustaría despedirme Ganando Vamos con esta formación Siga así tal cual Y jugamos El último partido De la jornada de hoy Y el último partido De lo que es la mitad De la temporada Después arrancaremos La segunda Ya el próximo partido Creo que ya va a ser De Copa de España Ya arranca la Copa de España Pero bueno Paso a paso Vamos primero A terminar esto Bueno gente Hay que hacer unos fuerte Hay que hacer unos fuerte de locales Con nuestra gente Tenemos que hacer unos fuertes En nuestra casa Así que nada Frente al Levante Dale 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 que se puede Vamos Dale Va Darío Toca ahí Paso Paso Nico Centro Pasadísimo Bueno Pasado 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 Dale que nos queda Ahí Va Ramiro Le pega Ramiro Y Bueno Bien Bien Dio rebote el arquero No pudo entrar Cava Bien Dale Bueno Atacamos de vuelta Bánico Bánico De vuelta Dale Centro Llegás No no llegás Te gano Sos muy petiso Manu bueno No podés llegar nunca A esa pelota ahí 40 minutos Dale Termina el primer tiempo Casi casi Y no hemos podido Generar ninguna jugada De peligro Real ¿No? Tampoco La gente del levante Ha creado mucho peligro Pero bueno Mejor me callo Porque todavía falta Y esta Se viene Bien Sacala lejos Bien Final del primer tiempo Partido Bastante parejo ahí Pero bueno Dale Bueno Dale Arranca el segundo tiempo A ver si podemos Dale Bueno Bueno Ay dios Bien Bien Debeki Bien 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 Le sé que no ligaron Con el rebote ese Mamita Querida Cuidado Uy que se viene Cuidado Cuidado Dios Gracias 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 al travesaño Que dijo que no Gracias al travesaño Que dijo que no Y ahora Bien Debeki Bien Debeki Bien Debeki Aplausos Para Debeki Aplausos Para Debeki Que salvada De culo Que nos pegó Que salvada De culo Que nos pegó Muchachos Si no aprovechamos Esto Loco Por Debeki Aunque sea Vamos a hacerlo No siempre Va a poder Salvarnos las papas Debeki Hagámoslo Por él Muchachos Hagámoslo Por él Por favor Se los pido Dale Toca ahí Dale Ahí Muchachos El último pase El último pase Que nos deja de cara El gol Vamos a hacerla bien Por favor Por favor Uff Ay No te tires No te tires así Por favor Dale Que Debeki No va a poder Salvarnos toda Debeki No va a poder Salvarnos toda Loco Dale Ahí Ahí Esa Ahí está Dale Que se Barrera Dale Que se Barrera No Y bueno Terminó el partido 0 a 0 Bueno Hay que destacar Que nos salvó Debeki Nos salvó En una Que era clarísima Tuve un montón De rebotes No salvo Un 0 a 0 Que vale oro Vale oro Por como fue el partido Bueno gente Hemos culminado Hemos culminado La primera Mitad De la temporada Lo que va a arrancar Ahora como ven Ahí es copa de españa Y va a arrancar La segunda temporada Vamos a despedirnos Hoy hemos hecho Una jornada larga Con la tabla De clasificaciones A ver como estamos 51 puntos Las palmas Despegadísimo Despegadísimo Yo creo que las palmas Asciende sin problemas 51 puntos Está lejos A la vez 42 Eibar 42 Real Valladolid 39 Granada 38 Huesca 36 Hasta ahí los puestos De playoff Y demás Nosotros estamos De momento Decimoterceros Con 26 puntos A 10 puntos A 10 puntos Del Huesca Que es el Digamos el puesto Ahí a A playoff Está Está heavy la cosa No está fácil No está fácil Te voy a decir La verdad No está fácil Pero bueno nada Veremos que Podemos hacer En la segunda mitad Veremos si podremos Incorporar algún jugador No sé Veremos Y la copa de España De momento La vamos a dejar Media relegadita La vamos a jugar Con Medio Con equipo B Con equipo suplente Porque Lo que importa Es la liga Así que nada Gente Ha sido una jornada Como siempre Un poquito más positiva Quizás que la anterior Si Pero Resultados que no me No me terminaron de gustar En fin Esto es FC Gente Nos vemos en la próxima Sigan alentando Porque viene la segunda Mitad Viene la parte final La recta final Y Y nada Y veremos que podemos hacer Los espero en la próxima Como siempre Alentando al equipo Gracias por estar ahí Buena vida para todos Se me cuidan Dale Resjuntados Dale Chau